Hola que tal muchachos bienvenidos a un nuevo video de este canal esperando que ustedes pues ahí pues se encuentren de la mejor manera y pues en este nuevo video estaremos compartiendo una nueva actualización de uno de los launchers del sistema mas conocidos en este caso para la familia de los dispositivos de poco actualización que ustedes también pues están esperando con ansia al igual de los que tenemos pues xiaomis que siempre que pues xiaomi ahí nos envía muchas actualizaciones de launcher del sistema de miui y pues ustedes también los que tienen dispositivos de poco pues también lo merecen de la misma manera así que acompáñame a conocer su registro de cambios si ustedes recuerdan esta fue la actualización que estuvimos compartiendo con anterioridad hace como 3 o 4 días atrás y como ustedes pueden ver la versión era 2.22.1.89 y era una beta del poco launcher exactamente pues ocurre lo mismo con esta nueva actualización dice nueva versión del poco launcher y por acá nos dice que la versión es la 2.22.1.911 y los registros de cambios son exactamente lo mismo pero en este caso esta actualización si está registrada y como ustedes pueden ver por acá dice que se solucionaron algunos bugs en esta versión y que se optimizó el rendimiento y se incrementó la fluidez del mismo así que para aquellos que les gusta probar las nuevas actualizaciones y en este caso pues del poco launcher el link de descarga directa pues estará en la descripción de este video y aunque yo pues en este caso tenga un poco f3 recuerden que estoy utilizando directamente pues por acá la ROM de xiaomi eu basada en miui 13 estable pero ya les quiero dar una recomendación que pues ya he estado incluyendo pues en las actualizaciones de los launchers del sistema ya sea el launcher del sistema de miui o el poco launcher ya vamos a ver que les voy a recomendar se van a dirigir a la configuración de sus dispositivos van a hacer un swipe hacia abajo y se van a ir pues a esta opción de aplicaciones y una vez se vayan por acá se van a esta opción que se dice administrar aplicaciones y en el buscador van a escribir la palabra poco launcher pero en este caso yo para hacer el ejemplo tengo que escribir launcher del sistema o por acá system launcher y ustedes van a tener tres opciones en la parte inferior como en tipo de barra la primera de estas que está pues en el lado izquierdo es forzar el cierre o la detención de la aplicación la que está en el centro es desinstalar las actualizaciones si ya implementaste una actualización del launcher del sistema o del poco launcher y finalmente un botoncito que por acá les dice que es para limpiar los datos pero ustedes simplemente van a limpiar la caché de la aplicación en este caso del launcher del poco launcher o el system launcher y una vez ustedes limpien la caché le van a dar 5 segundos de 5 a 10 segundos aproximadamente para que el launcher pues en este caso pues ahí vuelva como era a animarse ya que se le borró pues ahí la caché y ustedes se van a dar cuenta que les va a ir mucho más mucho más ruido y esto yo lo hago cada 2 o 3 días ya que la verdad pues ahí se va acumulando un poquito de basura en este caso pues memoria caché y es muy importante pues ahí ir refrescando ahí ir eliminando la memoria caché y de esta manera pues les va a ir mucho más fluida la pantalla de inicio u escritorio así que señores sin más nada que agregar recuerden link de descarga directa pues en la descripción de este video y no olviden dejar su fuerte like para que apoyen al canal así que señores sin más nada que agregar SolverGadget un fuerte abrazo y recuerden que nosotros nos estaremos viendo pues ya saben en un próximo video y